La noche de Astrología Tarot La noche de Hablar en directo conmigo, hoy es jueves 21, ya estamos a jueves y podéis llamar al 806-526-000 y entraréis aquí directamente a preguntarme todos los temas que queráis de salud, de dinero, de amor, todo lo que queráis preguntar, solo tenéis que marcar el teléfono que aparece en vuestra pantalla. ¿Ya tenemos llamada? ¿Hola? Me dicen que no, que ya estaré hasta las 4 de la madrugada, que estoy en directo totalmente. 806-526-000, ¿ya tenemos la llamada? ¿Hola? Ya no tenemos llamada. Hola. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Me llamo Feli. ¿Cómo? Feli. Hola, Feli, ¿qué quieres saber? Feli. Sí, ¿qué quieres saber, corazón? ¿Qué quieres saber? Pues es que el miércoles te llamé, porque me despidieron. Sí. Este miércoles no, el pasado, ¿no? Sí, y te pregunté si tardaría mucho en encontrar trabajo. Y me dijiste que rápidamente, que iba a encontrar rápidamente. Sí. ¿Y has encontrado ya? Entonces, ahora estos días estaba haciendo unas pruebas en una fábrica. Ah, mira. Y mañana tengo un currículo para otra empresa. Ajá. Ah, Feli. Entonces, si me llaman las dos, ¿cuál cojo? A ver, vamos a preguntar una y otra. ¿Cómo se llama donde estás haciendo las prácticas? En Valladolid o en la Renault. En la Renault. Sí, Feli. ¿Se va a llegar a quedar en la Renault? ¿Sería mejor que se quedara en la Renault para trabajar? Bueno, a ver, ahí lo que pasa... Lo que pasa en esta... Es muy buen sitio. Es un sitio muy bueno. Para ti sería bastante bueno. Pero no te han dicho todavía que te dejan fijo, ¿no? No, no, no. Ahí no es fijo. Exacto. Ahí es cuando ellos te necesitan. Ahí es para un contrato. Tengo que trabajar tres semanas gratis y luego te dicen si te contratan o no. Efectivamente. A ver, yo veo... Mira. Yo veo que en esta empresa, de momento, no te van a contratar. Un poco más adelante sí que te podrían llegar a llamar otra vez para trabajar. Pero más adelante... Esto es como que ahora van a hacer muchas pruebas con mucha gente. ¿Me has oído? Sí. Más adelante sí que te podrían llegar a llamar. ¿Y la otra empresa cuál es? Es un supermercado. Vale. Feli, ¿le convendría más trabajar en el supermercado? A ver, yo veo que... En esta primera... Hombre, el supermercado es más asequible para ti. Y más rápido. Sí que te van a llamar, ¿eh? También. Lo que pasa que... A ver, te van a pagar menos en el supermercado, ¿eh? ¿Me has oído? Sí. Pero estarías mejor en el supermercado que en el otro lado. Yo creo... Yo creo... Tal y como me lo plantean las cartas... Que si ya estás haciendo las prácticas en el otro lado las termines. Pero sería mejor sitio para ti este que el otro. ¿Me has oído? Bueno, sí, perfectamente. Porque el otro no es definitivo. Es algo como que... Que va a ser a rachas. Es como si tuvieran mucho trabajo de golpe... Y luego otra vez menos trabajo. No sé cómo explicártelo. Es con un contrato de medio año. Exacto. Exactamente. Es como que los cogen cuando tienen mucho trabajo... Y luego otro medio año te lo dejas. Y en este otro, sin embargo, veo que es como más sentado y más seguro. A mí me gusta más el segundo. Pero del primero también te van a llamar, ¿eh? O sea que... ¿Vale? Y de la entrevista de mañana también. La del supermercado también te van a llamar, ¿eh? Y a mí me gusta el supermercado, ¿eh? Si te pagan bien, cógelo. Un beso, cariño mío. Ya tenemos llamada. Hola. 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 Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Me llamo... Soy Scorpio. Hola, Scorpio. ¿Qué quiere saber, mi reina? Pues quería saber que tengo dos casas hace mucho tiempo para... ¿Para vender? Para vender, sí. ¿Y no las vendes? Y a ver, a ver por qué... ¿Hay algún motivo o alguna causa por la que no se vende? Escarpio, las dos casas, ¿qué quiere vender? ¿Las van a vender pronto? Pues están paradas. Están paradas. Además, las dos. ¿Cuánto tiempo llevas sin venderlas? En una de ellas ha habido una persona que le ha interesado, ¿no? Una de ellas es familiar. ¿Una de las casas es familiar? ¿Es una herencia de familia? Son las dos familiares. ¿Solo herencia? No vamos para... Son nuestras. No, pero que sí. Más heridas mías. Ah, pero no. ¿Una de ellas fue ya heredada de familia? No, 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 no. Ninguna. Bueno, me dicen las cartas que... Es que yo lo que creo aquí... Te pregunto discretamente. ¿Tu marido quiere que vendas las casas o tu marido no vive? No, no, sí, mi marido sí está más interesado que yo todavía. Ah, porque yo os veo... Es como una contradicción. Me dicen las cartas que ha habido alguien interesado en una de ellas y no habéis llegado a ningún acuerdo nunca. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ha habido un entendimiento, pero al final se ha echado atrás por una pequeña cantidad y no ha habido concreto nada. Efectivamente, sale eso. Y la otra es que ni la ven, ¿no? O no la miran. Pues llevamos ya bastante tiempo, sí. Me dicen las cartas que las dos, tanto una como la otra, no las quieren por el dinero que pedís. Pero es mucha cantidad. Por lo que se ve, piensa la gente que sí. No sé, porque en una de ellas se me ha bajado precio. Ya, pero la gente... Me explico. La gente lo ha visto en un principio como muy alto el dinero. Es que es lo que me sale. Y ahora os va a costar mucho moverla de nuevo. ¿Cómo son las casas? ¿Qué son? ¿Dos pisos o tienen jardín alguna? Son... Una tiene jardín. Es lo que estaba viendo. Pues mira, hazle un trabajo a la casa para que se mueva. ¿El que tiene el jardín es todo en redondo la casa? ¿Está en medio? Sí, tiene el jardín alrededor de la casa, sí. Alrededor, pero toda entera la casa, toda entera tiene jardín. Sí. Vamos, tiene patio. ¿No pega con otra casa ni nada o sí? Sí, sí pega con otra casa. Pega con otra casa. Es que al pegar con otra casa es peor. Pero la podrías hacer todo alrededor de la casa, hazlo por dentro en vez de por fuera. Coge sal gorda y vinagre y hazme todo por dentro de la casa, todo lo que es el borde de las paredes de la casa, con sal y vinagre. Lo pones en un papel albal, echas bastante sal, unas gotitas de vinagre y todo alrededor de la casa, todo, 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 todo alrededor de la casa por dentro lo cubres con unos granitos. Claro, no me eches ahí kilos de sal, unos granitos, toda la casa entera. Luego sales, cierras la puerta y echas también en la puerta. Y luego, una vez terminado eso, me coges café molido mezcla y me haces una cruz en la entrada de la casa con el palito largo para afuera y otra cruz de azúcar. A ver, la cruz chiquitita, pero tiene que ser con café molido mezcla y azúcar moreno. Y verás cómo se mueve la casa. La sal no hay que quitarla, se quita cuando barres o cuando pasas el aspirador o cuando haces eso. Eso es como una cura de la casa, eso es para curar la casa. Pero lo que pasa es que la casa esta tiene tres plantas. Pues las tres plantas tienes que hacerlo todo alrededor de la casa. Entonces tienes que empezar de arriba hasta abajo. ¿Dentro del papel alba? No, en el papel alba le echas eso y vas cogiendo unos granitos y los vas echando los granitos, los granitos, los granitos, como pulgarcito. Y entonces todo alrededor de la casa, pero no, o sea, todo lo que es la pared en redondo. Sí, sí, sí. Vas pasando por las habitaciones, por todos los lados, justo lo que es la pared que da a la calle. Y luego cuando salgas a la calle y eches la puerta, coges luego y haces lo de la cruz. Verás cómo la se mueve. La cruz en mezcla de café y sal. No, azúcar moreno. La sal solo es para la casa. Ya, 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 ya. La sal es para curar la casa, la sal y el vinagre. Y lo otro es para que te venga gente y le guste y la quiera la casa. Un beso, cariño mío. Un besito, corazón. Ya tenemos llamada. Hola. 8 0 6 5 2 6 0 0 0 0 9 1 0 2 2 0 1 0 0 0. Que estamos en directo y que ya podéis marcar ese teléfono si queréis hablar en directo conmigo. 8 0 6 5 2 6 0 0 0 0 9 1 0 2 2 0 1 0 0 0. Que estaremos hasta las 4 de la madrugada y que ya podéis marcar. Me dicen que no tenemos llamada, que podéis entrar ahora mismo directamente aquí al plato a preguntarme todos los temas que queráis. Salud, dinero, amor, todo lo que queráis preguntar. Solo tenéis que marcar ese teléfono que aparece en vuestra pantalla. O sea, ya tenemos llamada. Hola. ¿No tenemos llamada? Me dicen que no tenemos llamadas, que ya podéis marcar el 8 0 6 5 2 6 0 0 0 0 y que entraréis directamente a preguntarme todo lo que queráis. De salud, de dinero, de amor, todo lo que queréis preguntar. Solo tenéis que marcar ese teléfono que aparece en vuestra pantalla 806-526-000. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Hola, cariño. Carmen. Hola, Carmen. ¿Qué quiere saber, mi niña? Hola, cariño. Mira, tengo una casa puesta en alquiler. La tiene una mobiliaria. Sí. La tengo puesta. Y me gustaría saber si le voy a alquilar prontito, cariño. Carmen, la casa que tiene, que la quiera alquilar, que la tiene la inmobiliaria, la va a alquilar pronto. La casa que tiene Carmen, la inmobiliaria, la va a alquilar pronto. Uy, esa inmobiliaria no me ha gustado mucho, ¿eh? ¿No? No, le veo muy sosos. Me dicen las cartas que no la están moviendo mucho. Han ido varias veces a mirarla. Y ahora han ido otras también. El jueves pasado fue otra gente a mirarla, pero a verla, pero no me han dicho nada. No te han dicho nada. Cuando van ellos, cuando van a enseñarla, te llaman para verla. Sí, sí. La ve, la enseña, mi hija, que tienen la llave. Porque yo no estoy allí donde está la casa. Ah. Pues es que, o es que pedís mucho, o es que la gente se echa para atrás. No sé por qué. Porque de momento que si te va a costar, me dicen que sí que te va a costar un poquito, ¿eh? Sí, no la voy a alquilar pronto. No, y además que no te van a pagar lo que pides, te lo van a querer bajar. ¿Y no lo ve que la ve a alquilar pronto? Tan rápidamente, no. ¿No? No. Bueno, ¿me puede mirar el amor? Si voy a tener una pareja, por favor. A ver, hija mía. Míramelo, cariño. Si voy a tener una pareja. A Carmen, a Carmen la va a llegar a salir pronto una pareja. Va a costar alquilar la casa, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo la llevas alquilando? Un año. Bueno, ¿ves? Es que te va a costar, te lo estoy diciendo. Yo te creo que es que no te lo están haciendo bien, ¿eh? Yo te digo lo que me sale, que la inmobiliaria no te está haciendo nada bien. Bueno, escúchame, pregunta si te va a salir pareja y aquí hay una persona que tienes ahí, que va y viene. ¿Quién es esta persona? No, pero ni esa persona que va y viene, bueno, que va y viene, que me llama, que está por mí, que eso, pero esa persona no... No te va porque tiene pareja. Claro, claro. Ya lo sé, pero bueno, me estás preguntando. Ya, pero como tú me has preguntado, yo te he contestado, ¿vale? Mira, sí, cariño, sí, cariño. Claro. Sí, sí. Yo quiero saber si me ve alguna pareja... Mira, yo te veo que las parejas que te salen o no son muy buenas o no te van a terminar gustando. Te va a costar mucho encontrar una pareja buena, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y la casa, dile a tu hija que se cambie de inmobiliaria, porque en esa inmobiliaria no le veo yo que la alquila tan fácilmente. Bueno. Un besito, cariño mío. Un besito, cariño. 022-01-0091-022-01-00. Ya tenemos llamada, ¿hola? Hola. Hola, buenas noches. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Me llamo Isabel. Hola, Isabel, ¿qué quieres saber? Pues acabo de conocer una persona, se llama Manuel, y la verdad es que quisiera saber, no sé, sus intenciones, si va en serio. Isabel. Es que va demasiado rápido. Manuel, Manuel, Isabel, ¿tienen futuro como pareja o van a durar un tiempo? Isabel y Manuel, ¿tienen futuro como persona o como pareja o van a durar algún tiempo? En el corte me sale uno rotundo, pero bueno, a mí no me gusta esta persona, ¿eh? No está siendo sincero contigo. Futuro no tienes... Es que eso es lo que yo intuía. Futuro no tienes ninguno. Ninguno, 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 te lo certifico que no. Uf, sí. Es que tenía esa intuición y por eso... Y además está como las maracas de Machín esta persona, ¿eh? Está más para allá que para acá, este solo quiere cama, cama y cama. Ya está. Me lo imaginaba. Con eso ya se conforma. Si tú tienes ganas de juerga, le tienes ahí enganchado. En futuro te sale una pareja cara hacia el verano, que esa persona sí puede ser que tengas algún sentimiento o esa persona llega a tener sentimientos a por ti, pero esta persona lo único que pretende es eso. Y si no se lo da, pues carrera entera y manda. Se va. Pues nada, era sobre... Es que lo intuía y por eso quería confirmarlo. En futuro sí que te va a salir alguien majo, ¿eh? Un beso, cariño mío. Ya tenemos llamada. Hola. 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 No, yo creo que no está ahí, ¿eh? Sí. 806-526-000-91... 9191... Yo la oía también. 91022-01-00... 910... 91022-01-00... Que si queréis entrar, estoy en directo, que estaré hasta las 4 de la madrugada y que ya podéis marcar ese teléfono para hablar directamente conmigo. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Juan. Hola, Juan. ¿Qué quieres saber? Si mi relación homosexual será aceptada por mi familia. A ver, Juan, su estado, o sea, su familia aceptará que sea gay. Pero bueno, yo creo que tu familia lo sabe, ¿eh? Juan. Sí. ¿Tu familia ya lo sabe, cielo? Pero no me lo dicen. No te lo dicen, pero ya lo saben. Vamos, que sí lo saben. Aquí sale un sí rotundo, que lo terminarán aceptando. A lo mejor lo que pasa, que aquí todo el mundo se cae a la boca. ¿Sabes lo que te digo? Sí. A ver, yo creo... ¿Me dejas que te dé un consejo, Juan? Sí. ¿Me lo aceptas, lo que te diga? Sí. Mira, si tú eres así, eres así. Y disfruta la vida como eres. Punto. Olvídate si tu familia la acepta o no, porque el que lo tienes que aceptar eres tú, cariño mío. Sí. Y aceptándolo tú, sé feliz. No te comas el tarro ni nada. Que tu familia no lo quiere ver o no te lo quieren decir, pues tú sigue viviendo como estás hasta ahora y punto. Ya está. Tú te haces el tonto, pues ellos que se hagan el tonto y ya está. Pero acéptalo tú, que es el único que lo tiene que aceptar. Si en esta vida cada uno somos... No somos imprescindibles y no somos necesarios, pero cada uno tenemos que llevar nuestra mochila. Ya, y luego... Mi pareja... ¿Qué? Es la parte activa de la relación. ¿Es una? Y de alguna manera... Mi pareja es la parte activa de la relación. Sí. Pero es un nombre. Y de alguna manera... Usa CEPODES contra mí. Y no sé si eso es positivo. Pues si esta persona usa eso contra ti, olvídalo. Y cámbiate de pareja o deja pasar el tiempo. Un beso, cariño mío. Ya tenemos llamada. Hola. Pues si esta persona... Hola. Poner la tele. 806-526-00091022-01-0091022-01-00. Que estoy en directo y que ya podéis marcar ese teléfono para hablar en directo conmigo. ¿Ya tenemos llamada? Hola. Me dicen que no tenemos llamada. Que si queréis llamar ahora, entraréis directamente en el plató, en el 91022-01-00. 91022-01-00. ¿Ya tenemos llamada? Hola. Sí. Hola, cariño mío. ¿Cómo te llamas? Leo. Hola, Leo. ¿Qué quieres saber? Mire, que ya llevo como 10 años, que me pusieron unos implantes en la boca. Sí. Y tengo una boca cogida y yo tengo mucha confianza porque me ha sacado de varias cosas. Pero ahora, pues ya llevo esperando, ya la digo, como unos 10 años. Y no me da resultado ninguno. Y a mí tengo unos agujeros en la dentadura, tengo calambres, he hecho pus con perdón de su cara. Lo estoy pasando muy mal. Pero yo, mi pregunta es... ¿Y el dentista qué te dice? A ver si esta señora me está ayudando o me está hundiendo. ¿Pero el dentista qué te dice, cielo mío? El dentista ya he pasado por no sé cuántos dentistas. He pasado por los del seguro, he pasado por los de pago. Y yo creo que lo que me están haciendo es sufrir muchísimo. Me han robado hueso, me lo han dejado podrir. Me han hecho lo que usted no puede imaginarse. Me lo imagino, reina. Y además es que tiene que ser horroroso, ¿no? Dígame. Que tiene que ser horroroso eso, ¿no? Eso es horroroso. Es horroroso porque me han robado el dinero que yo gano en un juicio, también debido a lo de la dentadura, ¿no? Sí. Y luego me la arreglé en otro y fíjese lo que me ha hecho. Qué horror. Pero eso, a ver, escúchame, yo creo, yo creo, no me hagas caso, ¿y te la has seguido poniendo implantes? Sí, yo tengo unos implantes puestos en toda la dentadura. Sí. Porque padezco de diverticulosis. Sí. Y digo, bueno, pues yo, como era joven, ahora ya tengo 69 años. Sí. Pero ya le digo, hace muchísimos años, es que me han engañado, me han hecho... Bueno, me han quitado hueso. Yo te pregunto, yo te pregunto, ¿y por qué no te has quitado los implantes y te has puesto una dentadura postiza? Pues mire, sí que lo tengo... A ver, no sé, es una cosa como que, le digo la verdad, como que me da asco. Una cosa es que te dé asco y otra cosa es que no sufras. Sí. Claro, porque es que aquí los ascos son asquerosísima, yo soy asquerosísima, pero puestos a no sufrir, no sé, o sea, es preferible. Yo nada más quisiera que usted me ayudaría. Dime. Se ve que usted es una persona sabia. Hombre, sabia, as quisiera yo. Y quisiera saber si esta abogada me está engañando o no, porque yo hace muchos años estoy con ella y no me da ninguna respuesta. Que sí, que no, que no, que sí. La abogada la está engañando con lo que tiene Leo, con los dentistas. ¿Me está engañando? Vamos a ver si te está engañando, hija. No te está engañando, lo que pasa que es que está harta de ti. ¿Cuántos años llevas con ella? Pues mira, yo ya llevo con ella y me he arreglado varias cosas, pues como 20 años. Pero ahora, ahora el otro, separarme, uno, a vender un piso, otro, bueno, pues problemas que he tenido con un hijo. Claro, por eso, a ver, no, no te está engañando, además es buena abogada. Lo que pasa es que en este crítico momento está un poco saturada de ti. Está como que tú te quejas de lo tuyo, me explico. Y esto es como cuando, a ver cómo te lo explicaría yo, cuando ya tienes muchos problemas y la persona ya dice, bueno, tranquila, ya saldrá cuando salga. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí. Pero no es que te diga eso porque no quiere hacértelo, sino como que está un poco saturada de ti. Pero yo no veo que sea mala abogada, ni que te esté robando, ni que te esté mintiendo. No lo sé, no lo sé, porque ella me dice que sí, que dice, mira, ya con este papelín que, o sea, tú reúnes todos los papeles, todos los papeles que eso. Y ya, el último es este, ¿eh? El último es este, ya se lo he entregado y la cuestión es que no me dice nada. O sea, yo voy a... Tienes que tener un poquito de paciencia. Ella yo no la veo mala abogada y no la veo que te esté robando, tomando el pelo, no. No, no, ni te está mintiendo, ¿eh? No. Ella, yo tengo consulta con ella mañana. Sí. ¿Usted cree que esto me va a salir bien o me va a salir mal? Yo veo que, a ver, yo veo que te va a salir bien, pero con tiempo. Esto no va a ser mañana mismo, ya hecho, ¿eh? Y yo la veo buena. ¿La puedo preguntar otra cosa, por favor? A ver, dime, dime. Que estoy viviendo con un chico y vivo amargada. ¿Con un hijo? No, con un chico. Vivo con un chico, ya he hecho 36 años y no, ni me abrazan, ni me... ¿36 años lleva viviendo con él? Yo vivo con él. ¿Pero 36 años? 36 años, sí. ¿Con él llevas 36 años? Sí. ¿Y que no te abrazan no me extraña después de 36 años? No, no. Desde hace ya mucho que no... O sea, que no quiere saber nada de mí, pero es que yo me crío sin padre, me crío sin madre, me crío... No tengo nada. Es que no tengo nada. Lo único que tengo son dos trapos para echarme a correr. Hombre, pues este chico no se va a ir de contigo, ¿eh? No, no. Conmigo no. Lo único que quisiera es saber si él me está engañando con alguna chica... Yo pienso que... ¿Con alguna señora o no? Yo pienso que sí. ¿Tiene que ir o no? Sí, cariño mío, yo creo que... Te lo pido, por favor. Alguna persona sí que ha habido, cariño. Un sí rotundo, corazón. Un sí rotundo. ¿Él tiene alguna persona? Sí. Sí. Un beso, corazón mío. Un besito, mi cielo. Ya tenemos llamada. Hola. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Ana. Hola, Ana. ¿Qué quieres saber? Pues mira, me encuentro mal de salud. Quería hacer testamento y quería saber si puede ser el tiempo que me quema. ¿Que te queda de vida? Sí. ¿Qué tienes, Ana? Pues esclerosis múltiple. Bueno, pero eso... Entre otras muchas cosas. Ah, te iba a decir, pero eso puedes durar tiempo, ¿eh? Sí, pero lo tengo muy avanzado. ¿Qué años tienes, Ana? Seis seis. ¿Cuánto? Seis seis. Ana, va a llegar a los setenta y cinco años. Vamos a preguntar. Por preguntar. Pues sí que lo tienes avanzado, ¿eh? Sí. Estás malita y además tienes una depresión de caballo. Es posible. No, no, y tan posible. Sí, 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 creo. ¿Vives sola, Ana? Sí. Pues que tienes una depresión de caballo. Me dicen las cartas que aparte de lo que me has dicho, también has pasado un problema de salud malo en pasado. Sí, muchos, muchos, muchos. ¿Dónde has tenido un problema de salud malo? Sí, de riñón, de muchas cosas. Efectivamente. Uf. Sí, muchas operaciones y muchas bocetadas. Los médicos, los médicos, ¿qué te han dicho, Ana? No, hacen caso ya, porque lo raro es que es perdida. Mi niña, yo solo te voy a decir lo que tú me has preguntado, si vas a llegar a los 75 años. No. Pero ya no quiero mirar más. No, pero no me importa, porque yo cuento dos años más, más o menos. Dos años más. Puede ser que tres, ¿eh? Sí, pues gracias. A ti un beso, corazón mío. Otro beso, otro para ti, gracias. A ti, mi amor. Ya tenemos llamada, hola. ¿Hola? 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 Hola. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? María José. Hola, María José, ¿qué quiere saber mi niña? A ver, que estaba esperando lo de la tele, pero... A ver, mira, que llevo... A ver, mi marido últimamente, siempre estamos discutiendo. Bueno, eso es bueno. ¿Qué años tienes? Yo tengo 55. ¿Y él? Quiero saber si hay otro, ahogado, no sé, no sé. ¿Cómo se llama tu marido, María José? Luis. Luis y María José, ¿tienen futuro de pareja? Luis. Luis, estás en la tele, ¿eh? Luis y María José, ¿tienen futuro de pareja? María José. Sí. Que estás hablando con Maruja, ¿eh? Ah, ya, ahí. Claro, es que has dicho, no, me da igual, digo, no, no. Estás hablando conmigo. Bueno, pues mira, me dicen las cartas que ya lleváis tiempo, que esto no está funcionando. Bien ni mal, es que no está funcionando. Yo lo que veo aquí es que ha habido, por tu parte, la primera, por tu parte, ha habido un, a ver, como una desconfianza muy grande hacia él, porque él en pasado, yo no sé si te ha engañado o si tú has presentido o tú crees eso, y ha habido una situación muy tensa, muy rara. Mira, ¿es verdad? Sí, sí. Que si tenéis futuro de pareja, las cartas me dicen un no rotundo. No. No, no será tu pareja definitiva, pero me dicen las cartas que todavía no habéis tocado fondo, ¿eh? Claro, ya, nos llevamos 35 años. Es igual, ahora la moda, hija mía, contra más años, más rápido. Me dicen que tú... Me quiero parar. Me dicen que tu marido, lo que pasa, que no es nada cariñoso contigo, que no te hace ni caso, y que va a su bola, a su rollo. ¿Qué? Claro, entonces, que lo que tú quieras aguantar, futuro, el que tú quieras aguantar, si tú quieres seguir así, puedes seguir, pero cada día va a ser a peor, en verdad, mejor. Vale. ¿Vale? Vale. Un besito, cariño mío. Gracias. A ti, mi amor, ya tenemos llamada, hola, 806-526-000-91022-0100, ¿ya tenemos llamada, hola? Hola. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Escorpio. Hola, Escorpio, ¿qué quieres saber? Pues mira, que me han denunciado unos vecinos por unas obras que estaba realizando en casa. Ay, Dios. Y hoy me vino el inspector, o bueno, no sé quién era, del ayuntamiento, y era para saber si, ¿cómo lo ves? A ver, a Escorpio. Si están actuando bien, si voy a tener ayuda, porque he hablado con algunas personas. A Escorpio, ¿le van a llegar a denunciar el ayuntamiento por las obras que está? No, no, denunciada estoy por mis vecinos. No, pero a ver, que si te va... Y me va a ayudar alguna persona con la que he hablado. ¿Alguna persona del ayuntamiento? ¿O de fuera? A ver, pero tendremos que ver si te van a poner una multa o no. Eso, sí. Pues eso es lo que estaba mirando. A ver cómo me sale. A Escorpio, ¿le van a multar el ayuntamiento y lo va a poder arreglar si se la multan? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es que me has cortado. Perdón, perdón. Bueno, de momento me dicen las cartas que lo único que te han tomado son datos. Sí. No te han dicho nada de nada. No. Efectivamente, me dicen las cartas. No lo han dicho, señora, no... No. A ver, multa de momento no hay. Me dicen las cartas que te llegará un escrito, que tú tendrás que ir al ayuntamiento o a donde sea que te digan, y yo veo que si hablas con gente, sí lo pueden arreglar. ¿Sabes? A lo mejor te piden que pidas un permiso de la obra para que no te vuelvan a dar problemas, pero no, yo de momento la multa tampoco la veo. Y si te ponen la multa, puedes llegar a arreglarla. ¿Y puede llegar, verdad? Sí, porque me sale que sí, que lo mismo luego ellos te piden o te dicen que por favor arregles los papeles, pero bueno, soy de esa parte. Sí, sí, bien. Creo que podré hacer lo que estaba viendo. Sí, sí, sí. Otra preguntita era de pareja, que estoy muy sola. Maruja, ¿cómo ves? Pues es que no la veo por ningún lado la pareja. No, no la tengo. Que cómo, no, que cómo lo tiene. Eran dos preguntitas. No, era otra pregunta. Ahora, escucha, a ver, que te la voy a hacer bien. A ver, a Scorpio le va a llegar a salir pareja en futuro. Es que te veo muy cerrada en ti misma. Te veo que eres una persona que te encantaría tener pareja, pero que las ves muy complicadas a las parejas. Me explico. Te encantaría tener una pareja normal, pero lo que ves en la calle lo ves muy anormal. ¿Me has entendido? Sí. Eso es lo que veía que si tú querías y que tenías pareja, vamos a ver si tienes pareja, si te va a salir pareja. En pasado sí que has tenido pareja. Sí. Y me dicen las cartas que aquí hay una persona que tú ya conoces, no sé si ya la conoces o es que has tenido algo con alguien, que puede volver a tu vida. ¿Qué? Si te interesa. Yo qué sé. Porque aquí sale una persona que ya conoces, me dice las cartas que si tú quieres conocer gente, te saldría gente nueva. Me dice las cartas que sí, que tendrías pareja, pero que tendrías que hacer un cambio pequeño en tu vida. Estás como muy enquilosada en las obras, en tu casa, en que estás un poco pachucha, en que te encuentras sola, entre que no sabes qué hacer. Entonces, digamos que tienes que empezar a buscarte amistades y sí que te saldría pareja, un sí rotundo, ¿eh? Y bien. Sí, y sería buena para ti. Porque además no eres una persona que no quieras pareja, sino que quieres pareja. Quiere decirse que tú sí quieres pareja y lo encontrarías. Y sería bueno para ti, ¿eh? Muchas gracias. Lo que pasa. A ver, no me llames al mes que viene y me digas, Maruja, no me has salido. No. Primero te digo, tienes que salir y conocer gente, amistades. Hacer un cambio. Hablar, hacer un cambio. Porque dinero no te falta. Casa tienes, vives como una reina. Salud te duele los huesos y tienes un poquito de mala circulación. También te veo como que a veces... ¿Tienes jaquecas a veces? Muchas. Es que te veo. ¿Y sabes de qué tienen las jaquecas? No sé si es que no... Menos preocupaciones. ¿Eh? Menos preocupaciones y soledad. Yo creo que tampoco vas mucho al baño y eres una persona que comes muy mal y comes a destiempo. Y todo eso te está creando un estado anímico tuyo malo. Que no es que sea ni malo ni bueno, que no te está perjudicando en nada, pero a ti personalmente sí. ¿Lo has entendido? Yo creo que lo hacía bien. No, bien no. Bien no, porque tienes que salir más, conocer más gente y hablar con la gente. Eso es lo que te falta, cariño. Vale, muchas gracias. Y si sales, te sale pareja, te lo garantizo. Sí, pero un sí rotundo. Muchas gracias. Eres una persona que eres muy amable con la gente cuando tú quieres. Cuando tú quieres. Sí. No cuando quiere la gente. Un beso, cariño mío. Ya tenemos llamada. Hola. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Tauro. Hola, Tauro. ¿Qué quieres saber, mi niña? Pues que estoy con una persona. Llevo ya un año y medio largo. Sí. Y me gustaría saber si esta persona... ¿Cómo se llama? También es Tauro. Tauro y Tauro tienen futuro como pareja. Tauro y Tauro. Y si ya sabéis si de verdad está conmigo como él dice, si me quiere. Bueno, mira, os habéis acoplado muy bien. En el corte me sale que tendrás el futuro que tú quieras, porque os habéis acoplado bien. Me explico. Ha sido un cambio para uno y un cambio para otro. Que si tienes futuro, a mí él me gusta cómo te trata. Cómo te trata. Le veo que tiene problemas de salud. ¿Qué le ha pasado? Padece de jaquecas. Efectivamente. Me dice en las cartas que se tendría que hacer algún chequeo, porque veo que tiene algo por ahí, escondido. Puede ser de corazón o puede ser alguna cosa, ¿vale? Que si tienes futuro, el que tú quieras. A mí me dice que en las cartas que no es mala persona para ti y que él está muy contento contigo. ¿Él está casado? Sí. Es que, claro, yo estaba mirando y digo, oye, es que le veo casado, pero ya se me iban los ojos. El tiempo que tú quieras, me parece una buena persona para ti y si yo fuera tú, no le dejaría. De acuerdo. Un beso, cariño mío. Un beso. Ya tenemos llamada, hola. 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 Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. Hola, María. ¿Qué quieres saber? Y soy Aries. Hola, Aries. ¿Qué quieres saber, mi niña? Pues que no encuentro una media caña y yo ya me voy a volver loca. No sé a dónde la he puesto, quítamela, no me la han quitado porque había más oro. Ajá, María. Pero que la media caña ya es que lo he buscado por todos sitios. La media caña que ha perdido, ¿la va a llegar a encontrar? No, que yo puesta no la he tenido ni nada, porque yo desde que mi marido se murió y él me abrochaba las cosas y todo, yo con los brazos no puedo y que no ha sido perdida de tenerla yo puesta. Ha sido en mi casa. Hombre, pero a ver, si tú siempre lo tienes todo en el mismo sitio, escúchame, escúchame, escúchame. Sí, sí, sí. ¿Tienes hijas tú? Yo tengo una hija, pero no tiene lugar ni de arrascarse, como ella dice. No, no, sí. Está trabajando en una clínica. No, si no es lugar que a lo mejor se la haya puesto en alguna ocasión. Que va, a ella no le gusta el oro. No. Pues me dicen que sí que la vas a encontrar, ¿eh? Ay, pero no sabe usted a dónde podría estar para yo ir cierta. Yo ya los armarios, los cajones, a donde tengo el otro oro, que voy a dárselo a mi hija para que lo meta en su caja fuerte. Porque yo, es que no, es que no. Y me costó mucho trabajo comprarla, que en aquellos tiempos no estaba el oro tan caro, pero que estaba caro. Y yo todo el oro lo tengo yo, pues, con mi nombre puesto, con el de mi marido. Claro. Hombre, mi marido ya lleva cinco años muerto. Y yo estoy sola. Escúchame, ¿y no va nadie a la casa, ni nada? Yo he tenido otras mujeres que me limpien, pero yo he estado con ellas. Ya, pero bueno, tú puedes dar la vuelta ahí donde tengas el oro lo mismo. No, porque yo lo tengo, los anillos y los cordones, pues los tengo en un joyero grande. Sí. Está como si fuera de adorno. Y el collar que me compré de Perla Buena, cuando yo fui a Palma de Mallorca, pues lo tengo. Ahora no sabía dónde estaba y estaba en el armario. Y luego tengo una pulsera de esas que salen, que anoche mismo salió en la tele, salen dos leones. Sí. Y el nombre de uno, que es más ancha que un dedo. Sí, sí. Y lo tengo todo eso, y todos los anillos y todo. Y ahora la media caña es la que no encuentro, porque tenía una caja redonda, grandecilla, porque es ancha. Sí, sí. Y yo ya no sé a dónde la voy a buscar. Pues lo tienes en tu casa, ¿eh? Pero lo que yo digo, Maruja, ¿dónde puede ser que yo haya puesto eso? Yo te diría, yo te diría que está metida en un armario. Ya he sacado, lo que me queda que hacer es subirme, pero me da miedo. Subirme en la escalera y mirar en el techo del armario. Pues mira, a ver, porque yo la veo en un armario, ¿eh? Porque me da miedo de subirme y vaya que me caiga, porque yo vivo aquí sola. Porque aquí lo que hay son nada más que negocios. De talleres. Pero claro, ya se han ido a... se han casado, los niños se han casado, ellas ya se han ido a Granada a vivir. Y yo pues me he quedado pues en mi piso. Y gracias a Dios, alguien tiene que estar conmigo, porque yo tengo una confianza en mi casa, yo no salgo ni a la calle. Todo cerrado, siempre. Si salgo es con mi hija, con brajo, cuando me llevan a Granada a los médicos, porque yo vivo a 20 minutos de Granada. Mi vida, lo tienes en tu casa, ¿eh, cariño mío? Ay, ¿dónde podrás ser que esté bien? Yo te preguntaba lo de tu hija, porque en un pasado salía algo de eso. Pero no porque te la haya cogido, no, 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 no. Sino que a lo mejor ella se la ha visto y la habéis cambiado de sitio. Y ahí le he dicho, Mari, yo a ella le compré un collar de joven que costó lo mismo que el mío. Y es que a ella no le gusta el oro. No, hay mucha gente que no. Un beso, cariño mío. Me dicen que no tenemos llamadas, que si queréis aprovechar ahora estamos en directo y que podéis marcar para entrar directamente aquí al plato a preguntarme todos los temas que queráis. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, tratamiento no tengo para la tensión. Bueno, luego me tengo que operar de una rodilla. Bueno, me dicen que tienes problemas de corazón, que tienes que cuidarte mucho el corazón y que ya te han puesto un tratamiento. Claro, si tienes la tensión mal, es lo que me sale. Bueno, la tengo regulada ahora. A ver, eso es tenerla mal, porque si te dan pastillas es que tienes mal la tensión y la tensión es el corazón. Sí. Vale. Me dicen también que tienes un problema de huesos, que es hereditario, por parte de tu padre. ¿Tu padre tenía muchos problemas de huesos? Bueno, pues no especialmente. No lo supimos. ¿Y la familia de tu padre? Pues no especialmente tampoco, que yo sepa. Escucha, te voy a hacer una pregunta muy indiscreta. ¿Tienes marido? ¿Que si tengo? Sí. Sí. ¿Y qué problema de salud tiene él? Tiene problemas, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, tiene... Hay una cosa que se la controlan, un bulto que se lo controlan. Pero ese bulto no es bueno, ¿eh? No. ¿Y le va a dar problemas? Me dicen las cartas que sí, por eso me he quedado ahí cortada. ¿Pronto? ¿Pronto? No. A ver, no es que le vaya a dar problemas pronto, sino que ese bulto se lo tienen que controlar, porque saben los médicos que como se dispare un poco, eso no es bueno. Sí. Eso ya se lo vieron anteriormente que tuvo una operación, pero le dijeron que lo dejase así, porque era mejor no tocar. No tocar. Pero me dicen las cartas que no es bueno, por eso me sale el problema de salud, me sale que él tiene un problema de salud, me sale que tú vivirás más que él, y me sale que tiene un problema que se tiene que controlar de vez en cuando, que ojalá Dios no se despierte, pero que está ahí. A ti, me dicen las cartas que estás pasando un bajón emocional grande, aparte de ese hijo que me has preguntado, ¿tienes otro? Sí, dos. Exacto. ¿Y uno de ellos ha roto con la pareja ahora? No, que yo sepa. No se ve. Que yo sepa, no. Veo un problema en una de ellas con pareja, una pareja. Ay, mi madre. ¿Y cuál de ellos es? Pues el que no me has preguntado. No, 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 pero es que tengo otros dos más. Pues uno de ellos, no lo sé. Y luego me dicen las cartas que te tienes que cuidar la tensión, efectivamente te sale debajo, y lo de la rodilla no me preocupa, pero escucha, ¿tienes algún problema en las cervicales? Bueno, bueno, no gordo, vamos, de vez en cuando tengo que hacer un masaje. Efectivamente. Es que me dicen que también te procures cuidarte todo eso porque eso a la larga si no te podría dar problemas. Ah, sí. O sea que entonces me voy de vez en cuando a hacer un masaje y que me pongan en forma. Exacto. Sí, sí. Ya. Y lo de tu marido sale boca abajo, sale que no... eso, pero... ¿y lo operaron? ¿De qué lo operaron a tu marido? Pues de ahí mismo, de una cosa de ahí alrededor y por eso yo quería que se lo hubiesen quitado, pero me dijeron, eso no tocar. No, hombre, ellos no se han arriesgado, porque saben que si lo tocan eso se empieza a mover y... Se despertará. Y se desperta, claro. ¿Te salía eso? Claro, salía tu marido también. Ya. Y lo de tu hijo, no te preocupes que le van a ofrecer en futuro otro trabajo que será mejor. Oye, me dejas un poco preocupada con la pareja del otro, no sé cuál de ellos será, ¿el más pequeño puede ser? No lo sé, es uno. No, ni idea. ¿No tiene hijos? ¿Lo ves? No, no, ya las he cerrado, cielo. Ah, vale, vale, vale. No, las he cerrado. Uno de ellos va a tener un problema con la pareja, punto. Un beso, cariño mío. ¿Ostos se separarán? Va a tener problemas, ya me lo contarás. Un beso, corazón. Ya tenemos llamada, hola. Sí, buenas tardes. Hola, cariño mío, ¿cómo te llamas? Me llamo Teresa. Hola, Teresa, ¿qué quieres hablar? Quería mirar sobre el amor, Géminis. ¿Tu pareja es Géminis? No, no, yo, yo, yo. Soy Géminis. ¿Y qué quieres saber? ¿Si te va a salir pareja? A ver, es que acabo de dejar una, a ver, y bueno, que tuvimos siempre, a ver qué me sale ahí. A ver, a Teresa la va a llegar a salir en futuro una pareja nueva, a ver qué no sale. Y a ver en qué termina esta, porque todavía... Claro, a ver, a ver lo que no sale. Si es que ahí te sale, si es nueva, si es vieja, si ya está. Claro, claro, me dicen las cartas que estás pasando un bache emocional y que estás harta de esta situación. No sé por qué. Bueno, futuro con este que tienes del pasado no tienes. Lo que pasa que no se ha terminado todavía. Está, pero no está, pero sí está. A ver cómo lo entiendes. Teresa, Teresa, ¿has colgado? No, 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 dime, dime. ¿Pero lo has oído lo que te he dicho? Sí, que me dijiste que... A ver, yo te he preguntado, escucha, escucha, yo he preguntado si te va a salir alguna nueva pareja. Me dicen las cartas que de momento no, porque tú tampoco la estás buscando. Me dicen que tienes una pareja del pasado, que esta persona ha estado muy enamorada de ti, pero que tú no sabes, fijo, si quieres o no quieres tener esta pareja. De momento va a seguir contigo, pero no veo futuro porque serás tú la que termines cortando. Sí, es que fui yo la que corté. No, no, y volverás a cortar porque está... No lo veo a él como para llegar a pareja, que se me entiende. Pero que no se ha ido todavía, Teresa, si no ha terminado todavía contigo. Madre mía, entonces vaya pesadilla. ¿Cuántas veces has cortado con él? A ver, no es cortar por un tiempo ni por nada, si no fue una tontería de dejar yo de hablar y tal, y después ya el volver a insistir, 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 pero quiere estar conmigo, pero ahora la verdad, nada de nada. Ves que el día todo una hermana, la hermana, la hermana, llevamos año y medio y ni se queda a dormir, ni nada, coge y viene unas horas y marcha un día a la semana, ni va contigo de vacaciones, ni va nada, y ahí lo veo todo negro. Claro, pero que él no ha cortado. Según él, está muy enamorado de ti y él por él no corta. La que cortas eres tú. Sí, la que corto soy yo, por supuesto, porque no veo que él llega a ningún lado conmigo. A veces me entiende, no quiere ir de vacaciones... A ver, te pregunto, ¿pero habéis tenido relaciones? Sí, sí, claro, llevábamos año y medio. Pues entonces yo no le veo tan mal, lo que pasa es que él es más raro que un gato verde. Raro, no rarísimo, por eso. No te deja moverte, no te deja ir de vacaciones con las amigas, no me deja ir a cenar, no... Y bueno, con él tú ves que futuro nada, ¿no? No, no, si no se te va a ir de tu lado. ¿Qué dices? Que vuelve otra vez contigo. Que vuelve otra vez contigo. Ay, la de Dios, pues yo mírate tú, que llevo tres días desde el sábado bloqueado el número, los mensajes, todo. Pero bueno, él vuelve, pero sí él sabe dónde vives. Sí, sí, eso sí, claro. Claro. Él dice que está enamorado de ti. Sí, pero entonces, ¿cómo haces estanterías? Porque es así, hija mía. Pero él, ¿a qué no lo ves cómo que va a venir a vivir conmigo ni nada? A vivir de momento te dirá que está con la hermana. Pero él no ha cortado contigo, no ha cortado contigo, cariño. Pues yo corté con él, fíjate. Qué rica es. Ya lo sé, pero que él no... ¿Tú no ves cómo que va a venir a vivir conmigo y todo? No, a vivir no te he dicho. No, 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 no pongas en mi boca lo que yo no te digo. A vivir no. Te he dicho que él sabe dónde vives. Sí. Y que él no ha cortado. Según él, Teresa te quiere mucho. Sí, me quiere mucho, entonces, ¿cómo haces esas tonterías? Porque es así. Sí. Y él dice, me está dando ilusiones tontas, que dice que va a venir a vivir conmigo, que vamos a este, que vamos a lo otro. Y luego ves como que te estás dañando. Claro, pero es que él es así. Te está dando largas. Él es así, te está diciendo que es que de otra manera no puede. No has cortado, definitivamente todavía no has cortado. Madre mía, qué pesadilla. Sí. Pero es que es muy raro, muy raro, muy raro. Es que no aparentaba así, aparentaba a una buena persona y sin embargo nada de nada. Bueno, pero yo no le veo raro. Le veo que es que es muy difícil, le veo que es un hombre que está comprometido con su familia, pero que a la vez le gustas mucho, le gusta estar contigo, y más, que si está a las tres horas en tu casa y no gasta nada, mejor todavía. Hombre, bueno, claro, por supuesto. Un beso, un beso, cariño mío. Ya tenemos llamada, ¿hola? Hola, Maruja, buenas noches, hija. Espero no volverte loca yo. No. ¿Cómo te llamas, cielo mío? Mira, yo soy Maite. Hola, Maite, ¿qué quieres saber? Hola, cariño. Mira, me hice una carta astral hace como seis meses o algo así, ¿no? Y la buena señora, yo cada vez que he querido una carta astral, se la he mandado a hacer, ¿no? Para mis hijas y todo esto, y dije, mira, me la voy a hacer para mí. ¿Y qué te ha salido? ¿Qué te ha salido? Y cuando estaba terminando me dice, agárrate, Maite, porque te viene alguien del pasado. Y yo me quedé así y dije, bueno, pues hay dos personas del pasado. Y bueno, pues cuando yo pueda o tenga tiempo, ya preguntaré. A ver quién es de los dos, a ver qué pasa. A lo mejor... A ver, Maite, Maite, te voy a decir una cosa. A lo mejor cuando te sale en la carta astral o en las cartas te dicen, te va a venir alguien del pasado. No tiene que ser casualmente ni una pareja que tuviste ni otra, sino que a lo mejor tuviste cuando fuiste joven un amistazo, un conocido, un amigo, y resulta que aparece, dice, mira tú, me estás oyendo. No me lo compliquen más todavía. No, no, pero que es así, es que la gente... Mira, cuando van a la consulta le digo, veo una muerte pegada a ti. ¡Oh! Esa es mi madre, porque está enferma. Digo, ¡ala! Ya está muerta. No es tu madre, es una tía. Y además no es una tía tuya, es una tía de tu marido. Ah, pues sí, tenemos una que se está muriendo, que está en el hospital. Déjame en paz a tu madre. Pero es que la gente solo queremos ver lo que nosotros queremos. Yo, mira, yo te voy a preguntar, porque sé que eres muy buena. Dime. Me vas a decir la verdad. A ver, dime. Y si está, está. Y si no está, pues ya vendrá el que tenga que venir tú. Dime, ¿cómo se llaman? Yo soy Piscis, ¿vale? Y uno es Tauro, y el otro es Aries. Vale, Tauro, ¿el amor de Maite va a volver a verle? No, a verlo sí que lo veo. ¿Pero va a volver con él a su vida? Es el padre de mi hija pequeña, fíjate, sí lo veo. Hombre, me dicen, a ver, me dicen una cosa, me dicen las cartas, que aquí no terminasteis muy bien, ¿eh? No, claro. Bueno, yo qué sé, yo no vivo contigo. Claro, me dicen las cartas que le ha tenido, tiene otra pareja, y este no es, ¿eh? Además que este... ¿Quién tiene una pareja? Escucha, y este además no te iba a gustar ni que volviera. No te gustaba ni, vamos, ni queriendo. El padre de mi hija tiene una pareja. Sí. Mi hija la pequeña, el Tauro. Aquí sale una pareja en pasado. Este hombre ha tenido una pareja. Ah, pues que yo sepa, nunca. Sí, 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 sí. Bueno, tú hubieras condida en un baúl. Pues a lo mejor más de lo que te imaginas. Porque la relación entre vosotros terminó mal. Sí, un buen día me dijo que ya no estaba enamorado. ¿Terminó mal? Sí, y yo le dije, pues me hace muy bien, yo tampoco. Después de 32 años, ahí de 33 años voy a seguir enamorada. No, yo te puedo querer muchísimo, pero enamorada no. A lo que no sabía era lo de la pareja. Ni al zorro. A lo mejor no es una pareja muy normal. ¿Cómo no muy normal? Ay. Ay. ¿A qué sentido me lo dices? No lo sé. Escucha. A ver si va a ser un tío. ¿Cómo? Aries, Aries y Maite, ¿van a volver en futuro como pareja? Aries y Maite, ¿van a volver en futuro como pareja? Bueno, entonces el Tauro descartado, ¿dices? Descartadísimo. ¿Como pareja ya nada? No. Que no, que no le gustas como pareja a ti. Vale. Que no. Vale, vale. Bueno, escúchame, este otro también tiene pareja. Niña. Que está casado yo. Claro, es que yo le veo casado. Y además con un yuyu, maluja, pobrecito mío, que no sé ni cómo lo ha riñado. Pues porque tiene un espíritu con el que le saca de todo. Te lo digo en serio, fuera de hecho. Que por eso no puede estar conmigo, ¿eh? Esto sí que es verdad. ¿Por qué? Pues porque siempre él dice, yo no sé lo que es. Yo lo único sé es que te llevo en el corazón. No, en la mente, pero sin embargo no puedo estar contigo. No me expliques el por qué, porque ni yo lo sé. A ver, o sea, que él, a ver, que yo sé que la mujer le ha hecho 24.000, pero 24.000 trabajos, ¿eh?, para retenerlo. Y lo consiguió, claro, por supuesto. Pero claro... Oye, ¿y este tiene dinero? ¿En qué trabaja este hombre? Le gana bien la vida. Pero bien, bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Le viene dinero en futuro. Mi niña bonita, por volverle... Está un poco pachucha, a mí lo que me da miedo es que se muera. Lo deje enganchado con toda la mierda. Escucha, lo que sí que te digo, que puede ser alguna otra persona que tú no te acuerdes y aparezca, ¿eh? ¿Vale? Ahora me has dejado flipada, ¿eh? Con que el padre de mi hija pequeña tuviera una pareja. Ahí le sale alguien, le sale la luna. Oye, a lo mejor se va de mujeres buenas. Ah, vale, si son buenas, mira. Oye, si no son malas, pues aún daremos gracias y todo. Un beso, corazón. Ya tenemos llamada, hola. 8-0-6-5-2-6-0-0-0-9-1-0-2-2-0-1-0-0. 9-1-0-2-2-0-1-0-0. Que estoy en directo. Que estaré hasta las 4 de la madrugada. Y que podéis marcar ese teléfono para preguntarme todos los temas que queráis. De salud, de dinero, de amor, todo lo que queráis preguntar. Solo tenéis que marcar ese teléfono que aparece en vuestra pantalla. Ya tenemos llamada, hola. Me dicen que no, que no tenemos llamadas. Que podéis marcar ese 8-0-6-5-2-6-0-0-0-9-1-0-2-2-0-1-0. Y entraréis directamente aquí al plató a preguntarme todos los temas que queráis. De salud, de dinero, de amor, todo lo que queráis preguntar. Solo tenéis que marcar ese teléfono que aparece en vuestra pantalla. Medidale Frédéricura Medidale Frédéricura Amén. 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 ¿Hola? ¿Hola? Vale ¿Hola? ¿Hola? Hola ¿Hola, cariño? ¿Cómo te llamas? Antonio ¿Hola, Antonio? ¿Qué quieres saber? Sí, tengo un amor Fuera de España ¿Cómo me iría con esta señora? ¿Cómo se llama la señora? Nora 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 y Antonio Nora y Antonio Nora Lorena ¿Tendría un futuro? Sí, el futuro ¿Qué tengo yo con esta señora? ¿Pero la conoces en persona? No No Ya por eso es que digo Qué raro Pues yo creo que futuro Ninguno, ¿eh? Ninguno, ninguno, ninguno Futuro como pareja No, ¿eh? ¿No? No ¿Qué es lo que quiere esta señora? Pues hombre, quiere dinero ¿Te ha pedido dinero? Sí No, no, no Directamente no ¿Cómo? ¿Y qué te ha dicho? Que le falta una cosa Que le falta la otra Pero directamente no me pide Pues hombre, si tú eres generoso Y la das encantado de la vida Pero ella no está por la labor De estar contigo, ¿eh? No No Es lo que yo quería saber No Me dice las cartas que no Y futuro no tienes con ella Ninguno, ninguno, ninguno Vamos, ni aunque vayas a verla, ¿eh? No No, 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 no puedo ir a verla ¿Por qué? Porque es muy lejos A Argentina yo no puedo A mí no me gusta esta mujer, ¿eh? No ¿No? No Quiere dinero, rey mío ¿Y cuánto tiempo llevas hablando con ella? Casi un año ¿Y no te ha pedido dinero? Qué raro Directamente no ¿Pero tú le has mandado algo? Sí Claro Claro Pues si te lo estoy diciendo Es que es lo que veo ¿Cuánto le has mandado? Sí, unos 500 euros Bueno, eso En cinco o seis veces En cinco o seis veces Bueno Sí Solo quiere dinero, cariño mío Un beso, corazón Vale ¿Ya tenemos llamada? Hola Hola Hola, cariño ¿Cómo te llamas? Jordi Hola, Jordi ¿Qué quieres saber? Si mi compañera me quiere o no ¿Cómo se llama? No te lo voy a decir ¿Por qué? No, porque ¿Por qué? No te lo puedo decir ¿Cómo se llama? Pero dime el horóscopo No sé Este es el 25 de octubre Yo Vale Sagitario Sagitario y Jordi ¿Tienen futuro como pareja? Sagitario y Jordi ¿Tienen futuro como pareja? ¿Le quiere Sagitario a Jordi? ¿Vives con esta persona? No Ah, porque no te veía conviviendo ¿Futuro? Ninguno Ninguno No No Hay una tercera persona en el pasado ¿Lo sabes, Jordi? Sí Futuro con esta persona no tienes cariño Lo que pasa A ver Quererte sí que te quiere Pero no te veo como pareja Pareja No Pero no es Sagitario, ¿no? Sí, es Sagitario El 25 de octubre es Sagitario El 25 de octubre es Sagitario, Jordi Un sí rotundo Un beso, cariño mío 806-526-000-91022-0100 Ya tenemos llamada, ¿hola? Hola Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Ana Hola Ana, ¿qué quieres saber, mi niña? Pues mira, quería saber que tengo muchas dudas sobre un hijo mío y su pareja ¿Cómo se llama el hijo y la pareja? El hijo se llama Francisco Sí, ¿y ella? Y la pareja se llama Gloria Francisco y Gloria, el hijo de Ana Tienen futuro de pareja Yo soy... A ver... Yo soy... A ver, a ver... Estamos con la verdad de... Vale, vale, que no lo necesito, que no lo necesito Ah, vale, vale Porque mi hijo es nacido en... Tampoco lo necesito, ya le he preguntado con eso y ya no me vale Vale Así que... Escúchame Pero llevan mucho tiempo juntos, ¿no? Sí, sí Y van a seguir juntos, Ana ¿Que sí? Sí Pero van a seguir juntos... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bien o matándose vivos? Pues se matarán vivos, pero seguirán juntos Porque esta chica no es española Que no tengo yo nada contra personas que no sean españolas, ¿no? Pero se está aprovechando mucho de él y de toda la familia Entonces, de mí, que yo ya soy una persona un poco mayor y mala que estoy Pues me están... me están hundiendo, me están... que no tengo vida ¿Pero por qué te están hundiendo? A ver Porque no tengo vida, porque veo los sufrimientos que tiene mi hijo Porque no se llevan bien Porque tienen dos niñas en común Que las niñas las están criando de una forma que yo no comprendo Porque al padre no lo quieren para nada Le están metiendo en la cabeza cosas para que no lo puedan ni ver Entonces mi hijo está alto de trabajar Que no tiene vida suya Solamente trabajo y trabajo y trabajo Y hace estos días de Navidad Precisamente el mismo día de Navidad, en la cena Se tuvo que ir de urgencia a un hospital a operarse Que le salió un bulto que no sabíamos de lo que era Nos adoptamos mucho Solo de tanto sufrimiento como llega A ver Ana, no me quiero meter en tu vida Ni en la de nadie Pero a ver, tú no puedes hacer nada porque tu hijo está loco por ella Si eso lo sé yo Entonces a qué te viene a ti, a qué te viene a ti sufrir A la que no, la que no está loca por él Es él, es ella, vaya Ya, pero no puedes hacer nada Va a seguir con ella Pero bueno, ya creo que Según me dice que Que está buscando casa para irse aparte Que ya la tiene ¿Quién te dice eso? Que se va a llevar las niñas con ella Que están de abogado ¿Quién te dice eso? Y que yo no sé en qué va a quedar ¿Que quién te dice eso? Mi hijo Mi hijo y ella cuando ha estado mi hijo ahora Nosotros somos de Málaga Sí Ha estado mi hijo en estos días de Navidad Internado, que lo han tenido que operar y tal Entonces ella me ha dicho que tampoco quería nada con él No con él, sino ni con la familia Pero si sigue con él Y de momento está con él todavía en la casa ¿Que va a seguir? De momento está con él Y no sé Está dando malos informes de mi hijo Hasta va al colegio Que el director del colegio ha llamado a mi hijo Para ver qué pasa con las niñas En fin, que Muy mala forma Muy mal aprecio contra él Ya, pero Es que Porque va a hundirlo Solamente a eso A hundirlo Pero es que él lo consiente Porque él está loco por ella Y consiente todo lo que le hace Ya te lo sé Y hasta que no se dé cuenta Pues no lo sé ¿Y cómo se va a dar cuenta? Y se ha traído, no a la hora Llevan ya 16 años Porque la niña mayor tiene casi 16 años Se ha traído a toda su familia de Bolivia Todas sus primas Todos sus hermanos Las madres Primas Hermanos Y el que pasaba por la puerta También se le ha traído Que tiene aquí una colección de familias muy grandes Y ahora lo que vale son las familias esas Nosotros no valemos nada ¿Y el que pasaba por la puerta Se le ha traído también? Eso es un decir Se ha traído toda su familia A la calor de mi hijo Y a tenerlo en su casa Que los ha tenido Y yo también Y le hemos ayudado Hemos tenido que dar la cara por ella Y por la familia En la policía Y en muchos sitios Para que le admitiera Para papeles Para cosas Y ahora pues yo me encuentro Maruja Que estoy Que no puedo tirar del cuerpo Yo estoy que no puedo Que cualquier día mala que estoy Me largo Claro Claro pero te tienes que tranquilizar No puedes hacer otra cosa Ya si eso lo sé Pero el de mi hijo Con lo malito que ha estado Y que ha sido por culpa En parte de problemas que tiene Por mi eso me duele No puede más Que no puedes hacer otra cosa Así que digo bueno A ver si tuviera alguna solución De alguna forma Pues hombre La tiene muy negra La solución Sí No le ve Que tenga Porque las niñas Dicen que no quieren Al padre para nada Pero es por Todo lo que la familia Le va inculcando Ana Dime No tienes que sufrir tú Tienes que dejar a tu hijo Y cuando quiera dejarla Que la deje Pero es que está tu hijo Tan enganchado Que no quiere soltarla Ya Si eso lo sé yo Entonces ¿Para qué te vas a poner A quebrarte la cabeza tú? Porque Yo estoy muy pillada Con ellos también Porque como no tiene Suficiente dinero Porque no tiene Solamente como esta tarde mismo Mamá 20 euros Otro día 50 euros Mamá Hazme una compra Mamá Y mamá Y mamá Y yo no puedo Marúa Pues no la hagas No la hagas Sí Si te pide 50 Le dices que solo tienes 20 Y si te pide 20 Dile que solo tienes 5 Claro Ya Ya lo sé Pero es mi hijo Y yo qué sé Me pongo tonta Cuando me lo pide Y quisiera Gunarlo Y tenerlo conmigo Eso sí Ahí tienes razón Pero es que tú ya Eso no lo puedes hacer Cielo mío Ana Tienes que pensar en ti Un beso Mi vida bonita Ya tenemos llamada Hola 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 ¿Contesta o no contesta? ¿Contesta o no contesta? Me dice A ver que ella lo querría tener para ella Pero lógicamente Lógicamente para ti no lo puedes tener Ana, cariño Tienes que entender Que esa casa O que se vive con ella Y punto Ya tenemos llamada Hola Hola Hola, cariño ¿Cómo te llamas? Me llamo Eva María Hola Eva María ¿Qué quieres saber, cariño? Quería saber La suerte que tengo Voy a tener este año En el trabajo Y en el amor A ver Eva María ¿Va a tener este año Suerte en el trabajo Y en el amor? ¿Me puedes hacer una tirada? Sí, sí La estoy haciendo Cielo Bueno ¿Pareja tienes ahora, no? No ¿Acabas de cortar O ha habido una persona Que has estado muy enamorada? Bueno Sí, hace Sí, hace un año Ah, es que sale en pasado Por eso te iba a decir ¿No has estado casada nunca, Eva? No Con pareja Pero con pareja conviviendo Sí Muchos años Exacto Es que te sale aquí Bueno, te lo explico Me sale que en un pasado Has estado muy enamorada Me sale que has tenido Una pareja De convivencia Y que lo has pasado muy mal Me sale que en el trabajo No tienes mucha suerte No sé en qué trabajarás Pero no te veo futuro En el trabajo Y en pareja Me dicen que te puede venir Una pareja Pero tampoco será la definitiva No Y te va a venir muy pronto Una pareja Y en el trabajo ¿Qué te pasa con los trabajos? No Que estoy esperando Un trabajo Una contestación Y quería saber Si me iba a ir bien Pues de momento Me dicen que de momento No veo trabajo ¿Te sale la luna en el trabajo? No De momento el trabajo No te lo veo La pareja Te va a salir una pareja Y además No tardando mucho Pero no tienes futuro Piénsatelo Piénsatelo Porque no tienes futuro Este año No va a ser un año bueno Para ti Ni de momento de trabajo Ni en el futuro de pareja Y luego tengo un problema Con mi espareja Con el tema de la custodia Y quería saber ¿Cómo iba a salir? Pues mal Porque te sale la luna Por eso me ha salido Lo de la pareja Del pasado ¿Sabes? ¿Cómo se llama? Y por qué no me haces otra tirada A ver si me sale otra cosa ¿Cómo se llama? A ver Las cartas Son muy inteligentes Y sale justo Lo que va a ocurrir Si las das 30 meneos Como si las das 50 Si la gente te lo varía Eso es que no te las está echando bien A ver Escucha Te pregunto ¿Cómo se llama tu expareja? Daniel Daniel y Eva María Tienes mal de ojo Pero un mal de ojo tremendo Le van a llegar de un acuerdo De la custodia de la niña Me dicen ¿Tienes un juicio pendiente? No Tendré Será este Pero es un juicio Es un juicio Sí Es un juicio Porque sale Que si tendrá A ver Esta persona No te va a dejar en paz Con la custodia de la niña ¿Qué tiempo tiene la niña? 11 11 años Sí ¿Qué pasa? Hasta que quiere la custodia compartida ¿No? Sí Me dice las cartas Que ya la ha solicitado más veces Y que de momento no se la han dado Con el tiempo se la van a dar Pero la niña cuando cumpla 12 Ya decidirá Bueno Yo te estoy contestando Que él lleva ya tiempo Pidiendo la custodia compartida Que esto no es de ahora Ya Sí Puede ser Y me dice No hombre puede ser No a ti no te lo han dicho Ni te lo han reclamado nunca No me ha llegado hace poco Una notificación Pero lo del juicio Todavía no me ha llegado No Te digo Anteriormente a esto Sí Él me lo ha dicho Claro Eso es lo que te digo Y me dice No tengo Digo Es que sale Que esto viene del pasado Sí Sale que no te lo perdona Y sale Que él quiere la custodia compartida Maruja Se la van a dar Tiene posibilidades De llegar a un acuerdo Lo que pasa Que lo que dices tú Si la niña Y la niña Que quiere estar contigo solo Sí Totalmente Entonces ya hay Decidir a la niña Pero puede que se la lleguen a dar ¿Eh? Ya Espero que llegue antes Los 12 años Y a eso es lo que estoy esperando yo Claro Yo Porque si no Y pareja Yo de momento no te veo No Y en mal de ojo Como me lo Uy Tendrás que hacerte algo Alguna limpieza reina Con romero Con Con Laurel Con miel Con canela Porque de verdad que estás Se me ha abierto la boca ¿Pero de canela dónde? ¿Cómo me lo hago? Pues tienes que coger Romero Laurel Sal gorda Vinagre Canela en rama Y azúcar morena Por ejemplo Y eso te tienes que bañar Cada Una vez a la semana Con ello O un martes Un viernes Hasta que tú notes el cambio Porque lo tienes Todo, todo, todo mal El trabajo Estás esperando Pero no te han certificado Que te lo van a dar No, todavía no me he reunido No, no Si ya lo veo Que no Y la pareja Veo Que te puede gustar mucho Tener una pareja O salir con alguien Pero no cuaja No, no Eso es verdad Claro Un beso cariño mío Venga, gracias Ya tenemos llamada Hola Hola 8 0 6 5 2 6 0 0 0 9 1 0 2 2 Hija mía 9 1 0 2 2 0 1 0 0 Dice Eva María Vuelveme las a echar A ver si cambia A ver si sale por ahí Una pareja Si, a ver si se cree Que estos son lentejas Vamos Que cogemos las que nos gustan Y las que no las tiramos A ver ¿Tenemos llamada? Hola Si 8 0 6 5 2 6 Me dicen que no tenemos llamada En este momento Que llaméis Que marquéis rápidamente Para entrar En el 8 0 6 5 2 6 0 0 0 9 1 0 2 2 Que suscribáis 4 1 2 2 2 2 2 2 2 Y нашей Amén. 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 Hola, 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 hola cariño mío, ¿cómo te llamas? Me llamo Acuario, hola Acuario, ¿qué quiere saber mi reina? Pues, sobre el amor, por favor. ¿Preguntas por alguien en particular? Sí, por un libra. Libra y Acuario, Libra y Acuario, ¿tienen futuro como pareja o van a llegar a tener algo serio, serio, serio? Bueno, somos pareja, ¿eh? Por eso, vale. Vale, vale. Vale, ya estamos. Vale. Escucha, habéis tenido un bache grande. Os veo que habéis pasado una etapa mala. También un problema de salud. ¿Quién de los dos ha tenido un problema de salud? Pues, de momento, ninguno. Es en pasado. Ah, pues no, no. Te pregunto, ¿quién de los dos tiene un problema de salud crónico? Crónico es que no se cura. Como, por ejemplo, si tienes azúcar o si tienes... Bueno, yo tengo la tiroides. Eso es, eso es. Ah, vale. Pues sí, yo, yo. Eso es, eso me sale, eso me sale del pasado, ¿vale? Vale, sí, sí. Me salía la carta esa, pero he dicho, antes voy a preguntarlo suave, porque... Sí, sí. Bueno, mira, sois una pareja que conviviréis juntos, pero tú últimamente o estás muy sola o te sientes muy sola. Me dicen las cartas que estás pasando un bache grande con él, que yo no le veo mala persona, que es una persona que te quiere, pero no te lo sabe decir ni te sabe cuidar y tú estás pasando una hartura tremenda de pareja. Pues sí. Tienes como, como que quieres tener pareja, porque la tienes, pero dicen, Maruja, para tener esto prefiero estar sola. Pues, pues es la verdad, sí. Claro. Y tú ves que en el futuro estaremos juntos o... A mí me dicen las cartas que... ¿pero vives con esta persona ahora? Sí, sí, hace 15 años. Por eso, que si en el futuro estaréis juntos, pues mira lo que tú quieras aguantar. Porque ahora, en este crítico, si te lo dijera esta noche, tú dirías, Maruja, se acabó. Pero luego dicen, no quiero estar sola y sigues aguantando. Esto es un matrimonio malavenido. Ya. Y vas a seguir ahí, ¿eh? Te puedo hacer una preguntita rápida. Sí, sí. ¿Me llevo alguien conmigo, por favor? Sí, mi vida, vamos a verlo. Acuario, ¿lleva algún espíritu con ella? Acuario, ¿realmente lleva algún espíritu con ella? Acuario, ¿lleva algún espíritu con ella? A un hombre, cariño mío. A un hombre. ¿A un hombre? Sí, es un hombre. ¿A un hombre mayor? Espera, espera, no sé si mayor o joven. Ah. Solo sé que en el corte sale un hombre. Alguien que se ha muerto de corazón. Mi padre. Pues está contigo. Y además te quería muchísimo, aunque nunca te entendió. Sí. Nunca te entendió. Sí, es verdad. Me quería mucho así. Y murió de un infarto. Pero, ¿eh? Murió de un infarto. Sí, y es una persona que ha encontrado la luz, ¿eh? ¿Quién? Sí. ¿Se te ha muerto algún hermano? No. ¿Mi hermana tampoco? Tampoco. Es que le veo a tu padre con una persona muy joven. Ay, pues no. ¿Y mi madre no está con él? No. Le veo a tu padre con... ¿Se le murió? ¿Moriría algún hermano joven? Sí, se le murió. Sí, a él, sí. A él se le murió un hermano con 15 años. Exacto. Es que le veía con alguien joven. Con su hermano. O sea, que está con su... Por eso yo he pensado, digo, a lo mejor es un hijo. Pero joven, joven. O sea, no de ahora. Sí, 15 años en la batalla esa del Ebro. Ah. Y mi madre no sale por ningún sitio. No. Tu madre me dice en las cartas. ¿Tu madre se ha muerto ya de Alzheimer o con demencia o con algo? No, no, no. No, no, no. Murió de un golpe y... De un golpe que se dio en la cabeza y murió en una semana. Ah, ¿por qué? No, ella estaba bien de todo. Perdona, pero si se dio el golpe en la cabeza, ya no funcionó bien la cabeza. No, se cayó en la bañera, ¿sabes? Sí, pero que al quedarle mal la cabeza, por eso me sale a mi lado del Alzheimer ese o como sea. Que se quedaría con la cabeza mal, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Eso es lo que yo la veía, digo, yo la veo ahí con algo malo en la cabeza. Y luego la veo... O sea, no, a tu madre la veo que está descansando y no la veo contigo, pero a tu padre sí. Y a tu padre le veo que está con una persona joven. Es su hermano. Que es como hijo o, bueno, claro, es su hermano. Su hermano. Vale, pues muy amable, muchas gracias. A ti, cariño mío, un beso, corazón. Escúchame, ¿me dejas que te dé un consejo? Sí, claro. A ver, si no te gusta estar con esta persona, como de momento no vas a cortar, procura ser lo más feliz posible. Porque eres tú la que estás pasando un bache malo, necesitas más cariño, necesitas más... O explícaselo a él o intenta ser feliz, ¿vale? Vale, muchas gracias. Mira, esas palabras me las dijo mi madre antes de morir. ¿Ah, sí? Te lo puse, de verdad. Qué bonito. Esas mismas palabras me dijo. Qué bonito. Muy amable, Maruja. A ti, cariño mío, un besito, corazón. Ya tenemos llamada, ¿hola? ¿Hola? Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Soy Ana, la señora que ha llamado antes. Hola, Ana, cuéntame. La de hija. Mira, este, como sabía que a lo mejor no me podía exceder mucho preguntándote, pues he vuelto a llamar. Vale. A ver, que yo es que no me encuentro muy bien. Ah, vamos a verte a la salud. A ver cómo me ves tú y a ver cómo me va a ir mi vida. Ana, el problema de salud que tienes realmente es grave. Ana, el problema de salud que tienes realmente es grave. ¿Te tendrías que hacer alguna prueba o te van a hacer alguna prueba? Sí, me tengo que hacer varias, sí. Exacto. Que salen en el corte que te tienen que hacer alguna prueba. A ver, me dicen las cartas que tienes muy mal las piernas. Y que tienes muy mal lo que es los ojos también. Te van, vas a tener que mirarte los ojos, ¿vale? ¿Tu marido vive todavía? Sí, pero no vivo con él. Pero sí que vive, pero no está separada. Sí. Bueno, separada de hecho. Pero que no tienes papeles. No divorciada. No tienes papeles. No, no. Eso es lo que yo veía, que no tenías papeles. Digo que no conviva contigo es una cosa, pero que no tenías. Bueno, llevamos ya 40 años que no convivimos. Muy bien. Escúchame, reina mía, me dicen las cartas que te tienes que cuidar un poquito los huesos. Me dicen que tienes una depresión de caballo. Me dicen que tienes que hacerte unas pruebas. En pasado te han operado. ¿De qué te han operado? Pues mira, me han operado de un riñón, que no tengo. Me han operado de la columna, que tengo cuatro placas puestas porque me rompí la columna. Y de la columna no has quedado bien del todo. Que va. Me han operado de los ojos. También te he dicho que te veía. Que también tenía catarata. Que también te he dicho que te tienes que controlar los ojos. Sí. Y me han operado de esto de la garganta y como le dicen, que no me acuerdo ahora. De tiroides. De tiroides. Y de más cosas, de varias cosas más, que no me acuerdo ahora mismo. A ver, te voy a contestar. Ana, Ana, escúchame, que te voy a contestar a la pregunta que me has hecho. Que si tienes problemas de salud graves, no, 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 no. No. Tienes pruebas que hacerte, sí. Que te tienes que mirar los ojos, sí. Que lo del riñón lo tienes ya hace mucho tiempo, sí. Sí. Grave no estás. Y tienes la vida muy larga. Sí. Como estoy tú. Es que tengo... Lo único que tienes, lo único. De una pareja que tuve que me pilló cero positivo. Ah, eso no me sale porque no hemos mirado en el terreno pareja. Lo que sí que te había visto, lo de las tiroides. Pues eso es lo que me tiene también a mí muy, muy, muy mal. ¿Pero por qué? Porque tengo muchas revisiones, muchos medicamentos y muchos, y muchos malos ratos que llevo. Pero, a ver, pero de eso no te vas a morir, ¿eh? No, no me moriré, pero lo sufro cada día. Y llevo ya 14 años sufriéndolo. Madre mía. Y estoy agotada, no puedo más. Muchos dolores. Ahora mismo tengo un brazo que no lo puedo mover, un brazo y la mano. Otra vez es, como tú me has dicho, las piernas muy hinchadas. Y sí, que no me encuentro. Y ya una edad que tampoco es una edad muy joven. ¿Qué años tienes? Tengo 77 años. Y mucho pasado, muchos abortos que he tenido. Quiero beber. Y muchos problemas que tomen, vendrán también de cosas de esas, de no estar fuerte en la vida. Hay mucho, mucho trabajado para poder criar a mis hijos que ahora me lo están tratando como lo están tratando. ¿Pero solo tienes ese hijo? Tengo, tengo tres. Tengo este y dos más. Sí, sí. Así que, como somos las madres, no sé cómo somos, pues lo que hiciera una está acunando toda la vida, sea el que sea. Ya pueden tener 50 años que están ahí con ellos. Así que... Claro. ¿Y me deja alguien en mi vida? ¿Algún, alguna persona que se me haya ido que me esté arropando un poquito? Pues no, porque te veo a ti sola. No. ¿No me ves a nadie? No. No. Porque hace poco se me murió un hermano, que eso era lo más bueno que había en la tierra. Ya, pero no, no te veo a ningún espíritu, cariño. Un beso, corazón mío. Ya tenemos llamada. Hola. Hola, buenas noches. Hola, reina. ¿Cómo te llamas? Lolita. Hola, Lolita. ¿Qué quieres saber? Mire, tengo la mujer que se ha casado con mi hijo. Sí. Llevaba trabajando muchos años en una autoescuela. Sí. Ah. Sí. Pues mira, que la mujer que se ha casado con mi hijo lleva muchos años trabajando en una autoescuela. ¿Qué ha pasado? La autoescuela ha cerrado y la ha mandado a una de una suplencia. Sí. ¿Cómo lo ve? ¿Esto le durará? ¿Le saldrá otra cosa? Lolita, ¿cómo se llama tu nuera? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu nuera? Mi nuera es Leo y el hijo es Tauro. Leo, la nuera de Lolita, ¿tiene futuro en la autoescuela que la han mandado ahora? Sí. No, no le gusta mucho, pero bueno, mira. Es una suplencia, ¿eh? Es una suplencia. Sí, sí, sí. Sale que habrá cambios en futuro. ¿Sí? Sí, pero están contentos con ella, ¿eh? Ya, claro, pero son muy informales de un día, un horario, otro, otro, pagan muy poco. Futuro no tiene. Ella estaba muy bien acostumbrada a dónde estaba, pero el señor, como veía que no le salía rendible, ha plegado. Claro. Pero, escúchame, que si tiene futuro, no. En futuro se cambiará a otra. ¿Se cambiará a otra? Sí. ¿Esto será pronto o tarde cómo irá? Muy pronto estará, es lo que hace aquí la suplencia y en futuro se va a cambiar a otra. Si quiere, como si no, porque aquí va a tener problemas y complicaciones para cobrar. Sí. Ah, pues mi hijo se lo dice. Esta gente yo he preguntado y me parece que son la mafia. Tienen muchas, que tienen muchas autoescuelas, pero tocan muchas cosas de gente que han perdido puntos y cosas de estas. Y ella no estaba acostumbrada, pero claro, le salió esto, pues ella los propió. Claro. Pero claro, no es donde trabaja ni a gusto ni nada. Claro, en futuro trabajará en otra, ¿eh? Sí, también en autoescuelas será. Lolita, ¿eres abuela ya? Sí. Sí, tengo un nieto de 10 años más guapo con Sol. Pero de esta chica, de esta... De esta chica no, porque mi hijo estaba casado ya en primeras nocias. Y ahora se ha casado con esta. Sí, yo he hablado contigo muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa es que te pasa tanta gente que es difícil que te acuerdes de nadie. Hombre, tampoco te creas. No, es verdad, pero yo, aunque sean las 3 de la madrugada, ya que estoy esperando a la maruja. Lo que pasa es que aquí en Barcelona sales poco. Yo te veo más en tren que aquí. ¿Dónde me veo? Ah, claro, pero bueno, sí, pero si salgo. Es que esta semana pasada... Sí, que salgo, ya no que sales, pero no todos los días. Es que yo te estoy aquí como si fuera agua de mayo. Ya sabes qué pasa, que esta semana he estado con Catarrillo. Y por eso he venido menos. Ah, pues mira, ya somos dos. Está todo el mundo igual. Está todo el mundo igual. Hay mucha gente así, sí. Sí que, por cierto, cuando se casó con esta chica de segundas nocias, tú ya me dijiste que... No sé, y yo estoy contigo. Espero que te equivocaras aquel día. Porque no te creas que esto es ningún... Vamos, que no estás conforme. Pero mira, es lo que le acabo de decir a Ana. Es que los hijos son los hijos. No son nuestros ya. Una vez que crecen y ya se... Y la verdad es que es muy cariñosa y conmigo no hay día que no me llame y que todo y todo. Pero no sé. Esta joven, tú tampoco aguantas nada. No son como nosotras, eh. No, abuelas de ahora, nada, eh. Nada, nada, nada. No, nada, nada, nada. Los de ahora... Oye, ¿cómo me ves de salud? También te han diagnosticado el parque y tú sabes la asustada que estoy. ¿Por qué? ¿Qué parques son tan asustados? Porque sí, porque es una enfermedad que no se cura. Te deja muy tocada, eh. Sí. Al andar y todo. Pero te ha dado muy fuerte. Bueno, ando en mi dosis, sí, sí. Llevo un rato andando, verás tú que me voy corbando como si fuera a caer. Pues tengo que ir al brazo de alguien siempre, eh. Ay, qué curioso, ¿no? Ya me han dado medicación, se han mejorado un poco, pero no lo que yo esperaba, eh. ¿No? Hoy precisamente he ido al médico y no me ha cambiado nada, al contrario, me ha puesto más medicación. Te ha puesto más. Y yo ya sé esto que no se cura, eh. Lo que te veo es que estás muy deprimida, eh. Yo lo que te veo es que estás muy deprimida. Sí, claro. Es que ahora estoy, de verdad, eh. Este me ha caído como un jarro de agua encima, eh. Es que no me lo hubiera esperado nunca, porque sé yo, la gente que lo pasa, se lo pasa muy mal, eh. Sí. No es un Alzheimer, porque te das cuenta de todo, que a veces, a veces, según lo que tienes, vale más no darte cuenta, yo siempre lo digo. Pero me ha tocado. Lolita, ¿qué años tienes? Yo tengo 73. Soy del 45. Ajá, no, pero... Pues voy a hacer 74. A ver, dentro de lo que te hayan dicho que tienes, que efectivamente tienes ese problema, tampoco te veo tan mal, eh. Pues he perdido, eh. En cosas de dos años he perdido, bueno, el 50%. Encima, me caí hace cosas de un mes, de tres meses, que digo un mes. Y tú sabes del hombro lo que me duele. Ay, pobre. Sí. O sea, que éramos pocos y parió la abuela. Lo que pasa, que lo que sí que te veo, es que no tiene cura lo que tienes, claro. No, 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 no. No. Ya lo sé ya. Porque soy auxiliar de clínica, ya lo sé, y pobres, acaban, bueno. Sí. Que no, pues a veces aquellos que no controlan la mano, que siempre se les mueve, pues es esto. Sí, que te da mucho apuro de verlos. Sí. Y que les tienes que ayudar a comer y muchas cosas. Sí, sí, sí. Claro, esto, si estás con todo el conocimiento, es bastante... Malo. Sí. Es denigrante, sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo empieza el Parkinson? ¿Cómo empieza? Pues empieza que yo empecé como si cuando andara no fuera bien segura, como si me rodara la cabeza, como si tuviera un poco de vértigo. Y se lo dije al médico y me dijo, puede ser el oído. Fui al otorrino y nada. Pero la cosa continuaba. Y entonces, como bajamos de Barcelona, que el invierno lo pasamos siempre aquí. Sí. El médico enseguida me hizo una resonancia magnética de la cabeza y ella me dijo, es de esto. Sí, 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 sí. Y el Parkinson, ¿y el Parkinson lo hay bueno y malo o solo hay el malo? No, para decir que yo, pero bueno, si te parece bien que tengas siempre ir acompañado porque no puedes dar ni un kilómetro, ¿qué digo? Kilómetro, 500 metros y ya parece que te vas a tirar para adelante y esto, ojo, ¿eh? Ajá, no, pero yo había entendido que había Parkinson bueno y Parkinson peor. Yo muy bueno no es porque desde que me lo diagnosticaron un día mi marido estaba pero acojonado, perdona la expresión, pero me llevaba del brazo y empecé a, como si me, sin carágales, como decimos en catalán, como si me diera y la cabeza para abajo. Y para ponerme a sentarme en un banco, tardamos lo que no sabes tú. Ay, pobre. Sí, sí, sí. Esto me ha salido, fíjate tú. Bueno. O sea que después de toda la vida, trabajando como una burra y después te sale esto, estás desmoralizada de verdad. Pobrecita mía. Venga, que eso no es una loli para ti. No, no, mira, tú tienes la obligación de animarnos y te lo agradezco con el alma. Pero una cosa es animarte y la otra es que lo pases. Ya, lo que pasa es que, a ver, escúchame, lo que pasa es que dentro de eso yo he oído que el Parkinson con pastillas y tal tiene una solución bastante buena. Sí, ya me han cambiado la medicación, me han puesto más cantidad. Pues ya está. Pero ya me ha dicho que andar mucho, nada, que yo era de caminar y bueno, y bueno. Y esto quiere decir que tampoco puede salir, sí que saldrás de casa, pero nada. Bueno, pero ya te digo, pero bueno, que si te ponen al tratamiento... Sí, ya lo llevo, ya lo llevo. Ya está, que tampoco... Y ahora cada mes tengo que ir a él. ¿Cada mes? Sí, voy a un neurólogo, sí, sí. Y además el brazo, para que te cuento, ¿eh? Y estuve en la clínica 12 días en la clínica, pero el brazo llevo 7 clavos y una placa. Ay, pobre. Es que encima te pasó de todo, todo junto. Para que contarte. Claro, mi niña. Un besito, corazón mío. Ya tenemos llamada, hola. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Buenas noches. ¿Cómo? Soy Libra. Hola, Libra. ¿Qué quieres saber? Quería saber sobre mi hija, que es Aries, a ver si va a encontrar trabajo pronto. Aries, la hija de Libra, ¿va a encontrar trabajo prontito? De aquí a tres meses va a llegar a encontrar algún trabajo. Aries, la hija de Libra, ¿va a llegar a encontrar pronto un trabajo? A ver, me dice las cartas en el corte que no ha tenido mucha suerte. ¿Qué años tiene tu hija? Mi hija tiene 38. Me dice las cartas. A ver, ¿pero está buscando trabajo tu hija? Sí, sí. Pues de momento yo no la veo trabajo, ¿eh? No le veo trabajo. No, ¿en qué ha trabajado tu hija, reina? En administrativa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto hace que no trabaja? Hace lo que va de este mes. Me dice que se la ha terminado el trabajo. Por eso te he preguntado que si estaba buscándolo. A ver, te explico. Me dice las cartas que de momento no la veo buscándolo, aunque le apetece trabajar. Y más adelante sí que va a trabajar. Pero es como que ahora se va a tomar un tiempo de relax. No, pues ya ha ido a una entrevista, pero de momento no la han llamado aún. Claro, pues te lo estoy diciendo, pero yo no la veo a ella muy reanimada. La veo que sí que volverá a trabajar, pero no lo veo tan rápido. ¿No? No. ¿Y más o menos para cuándo? Es que no me sale una fecha, porque me sale ella boca abajo, me sale diciendo que ha hecho un cambio de trabajo. No es que haya hecho un cambio, ha terminado. Y que la va a costar ahora encontrar uno para lo que a ella le gusta. De lo que a ella le gusta. Sí, 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 sí. La va a costar un poquito, cielo. Vale, pues. Un besito, corazón. A ti. Vale. Ya tenemos llamada, hola. Hola, buenas noches. Hola, reina, ¿cómo te llamas? Capricornio. Hola, Capricornio, ¿qué quieres saber? Pues mira, Maruja, yo quería preguntarte a ver si mi familia no han hecho algo feo, algún trabajillo feo. A Capricornio, la familia de Capricornio, ¿le han hecho algún trabajo a la familia de Capricornio? Capricornio, a la familia de Capricornio, ¿le han hecho algún trabajo? A mí me sale que sí en el corte, cielo. ¿Sí? Me sale un sí rotundo en el corte. ¿Y desde mucho tiempo? Esto viene del pasado y es un familiar. ¿Un familiar? Sí, y es un familiar. Es que mi madre murió hace unos años, desde que ella murió ha muerto mi padre, una cuñada, un sobrino. Sí, es que es un familiar. Y yo para mí te diría que es un abuelo, ¿por qué? Mi abuelo, mi abuelo murieron hace muchos años. ¿Se murió alguno antes de tu madre? Antes de mi madre, sí, pero bastantes años antes. No. No. Es que es un hombre. ¿Quién se murió poquito antes de morir tu madre? Antes de morir mi madre. Sí. Yo no recuerdo, creo que fue un tío. Es que aquí es un hombre y me sale un sí rotundo. Me sale un sí rotundo. Sale en la torre, sale que efectivamente no levantes cabeza. Cuando uno tiene uno, una cosa tiene otra. Y me sale que sí, que aquí ha habido un, como alguien que os ha hecho una maldición y es un hombre. ¿Pero ese hombre está muerto? Yo para mí, si no está muerto, es que me sale como abuelo, me sale como más mayor. Si no está muerto, yo creo que sí. Yo a mi abuelo, que no, ni siquiera los llegué a conocer. No. Tengo 54 años y no los llegué a conocer. Ah, pero ¿a los dos? Sí, a ninguno, no conocí a ninguno. No sé, aquí sale un hombre, ¿eh? Que es el que os lo ha hecho. Te pregunto discretamente. ¿En tu familia ha habido alguna hermana o hermano que se haya casado y se haya separado? No. No, no tengo dos hermanos varones, pero ninguno se ha separado. ¿Ninguno de los dos? Bueno, uno estuvo, tuvieron problemillas, pero... Pero luego se arregló. Sí. ¿Y la familia de los problemillas, esos, cómo son? Yo no los veo malas personas, un poco loco, como decimos por aquí, pero vamos. No sé, es que te sale un si rotundo y me sale eso, que es como un familiar y es un hombre. Un hombre. Un hombre. ¿Y eso hay alguna manera de limpiarlo en casa o de... Hombre, tendrías, tendrías que hacer alguna cosita, quemar incienso, quemar romero. Sobre todo en las casas donde tenéis más negatividad. O sea, ¿cuántas muertes ha habido después de tu madre? Pues la de mi padre, una cuñada con 48 años y un sobrino con 14. O sea, ¿ha caído todo seguido? Sí, y ahora mi hermano lo han operado ya de cáncer de próstata y otro está a la espera de que lo operen. ¿Otro hermano? Sí, los dos. Los dos hermanos. Tienen lo mismo. Sí, sí. Espera, el hombre que sale aquí en Capricornio, que le han echado mal de ojo, ¿es un familiar directo? ¿Es un familiar directo? A mí me dicen que sí, cariño mío. Es que no tengo ni idea, vamos, ¿de quién puede ser? ¿Tu madre no tuvo ningún problema con sus padres ni con ningún hermano ni nada? Mi madre tuvo un problema con una hermana, pero falleció antes que ella. Y la pobre no estaba bien de la cabeza. Me dicen que sí, que es un familiar, ¿eh? Y me vuelve a salir un sí rotundo. Y quemando romero, ayuda quemando romero. Hombre, por lo menos la casa, la casa vas a notar un cambio bastante grande. Tienes que rezar a las ánimas benditas, ponerles unas velas y hacérselo varias veces para que, si hay alguna ánima bendita, alguna persona que se haya ido de este mundo y no ha descansado, que por lo menos descanse, si descansa. Yo, hasta ahora, la única que me he librado he sido yo, soy devota totalmente a la visión del Carmen. ¿Sí? Y le pido muchísimo a las ánimas. Mis hermanos no, no son devotos ninguno. Es que yo creo que la única forma de quitarla son las ánimas benditas, porque es algo que tenéis hecho de alguien que se haya ido. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Entonces no puedes quitártelo de la tierra, porque no es terrenal, es del otro mundo. Entonces tendrás que poner sobre todo lamparillas los viernes o los martes, para que las ánimas benditas chupen la energía y limpien la casa. En la casa de los tres, claro, los tres hermanos que quedamos. Sí, se lo tendrías que decir a tus hermanos, claro. ¿Y a mí cómo me ves de salud, Maruja? Ya no puedo más, que tengo llamadas, cielo, un beso, corazón. Ya tenemos llamada, hola. Hola. Se ha caído la llamada. 8 0 6 5 2 6 0 0 0 9 1 0 2 2 0 1 0 0 9 1 0 2 2 0 1 0 0. Hola. Hola. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Angelina. Hola, Angelina, ¿qué quieres saber, mi niña? Quería saber si voy a seguir como hasta ahora con mi paz interior, tranquila y sin sobresaltos. Y la salud de mi hijo, Víctor. Vale. Angelina, ¿va a seguir como hasta ahora en su mundo espiritual que está ella metida y va a ser bien como está hasta ahora? Bueno, me dice en las cartas, a ver, que vas evolucionando o has ido evolucionando, que ha sido bueno para ti, que sale el loco boca abajo, que significa que para ti es como que buscas mucho tu paz interior y que eres una persona que aceptas mucho las situaciones. No es que seas ni mejor ni peor, sino que te has creado un mundo en tu entorno bonito para ti. ¿Vives sola? Sí. Es que te has creado un mundo tan bonito alrededor tuyo, que la gente, aunque te diga que vives mal, no es verdad, vives muy bien porque eres feliz. Ay, qué maja que eres. No te creas que todo el mundo llega a ese convencimiento. Es de sobrevivencia. Exactamente, pero no todo el mundo lo acepta, ¿eh? Pues hay que aceptarlo. Ya, pero me dice en las cartas que tú a tu manera interior eres muy feliz y eres una persona que agradeces mucho el día a día lo que vives. Y yo cada día digo gracias. Exacto, agradeces mucho el día a día lo que vives. A ver, ¿tu hijo cómo se llama? Víctor. Me has preguntado la salud, ¿verdad? Sí. Víctor, el hijo de Angelina, el problema de salud que tiene realmente es grave. Víctor, el hijo de Angelina, el problema de salud que tiene realmente es grave. Ay, tu hijo está pasando mala racha, reina. Sí. Me dice en las cartas que está pasando una mala racha. O sea, ¿él ha engordado y ha perdido peso o está cogiendo peso ahora? Bueno, se ha puesto gordo ya hace un tiempo, ya un poco más, pero bueno. Exactamente, es que le veo que está desequilibrado su cuerpo, que lo está pasando mal. No, muy mal, está muy mal. ¿Eh? Está muy mal. ¿Pero muy mal? Sí. ¿Por qué reina? Porque tiene piedras en el riñón y no se puede hacer con el cateter este, tuve que operarlo. Y hace dos semanas ha vuelto otra vez. Y le pinchan el riñón para quitarle la piedra. Ay, pobre. Sí, también tiene diverticulitis y algo en los testículos también, las tres cosas. Van por separado, pero... Van por separado, pero todo va junto. Hace años que si no es una cosa, es la otra. Y lo del riñón, pues, estoy muy preocupada. Porque no hace mucho caso. Lo del artiverticulitis no se la ha quitado, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No. Yo creo que sí. ¿No? No. Pues ahí sigue. Es que lo tiene todo en un conjunto. Sí, sí. El testículo también lo ha pasado, pero muy mal. Yo estuve con él en urgencias y le oraba de dolor. Nos ha fastidiado que el riñón te duele, que dicen que es una de las cosas peores que hay. No, no, no le duele el riñón, no, no. Fue lo de los testículos. El riñón no le duele. Bueno, sí. Cuando tiene piedras en el riñón no le duele. Sí, sí, perdona, sí. Es que llevamos así dos años ya. Claro. Ay. Pues yo le veo pachuchín, pachuchín. Es que no más te caso en muchas cosas. En la dieta, muchas cosas no más te caso. Ni a mí ni a nadie. Ah, eso te iba a decir, pero no vive contigo, ¿no? No, no, hace un mes que se ha ido a vivir con su pareja. Claro. Digo, yo no le veo viviendo contigo, cariño mío. Hace un mes. Pues a ver qué, me siento bien. Ajá. Lo quiero mucho, pero... Bueno. Es que a ver si se cuida él un poco más. Ay, pero es que está muy mal ya. Sin otro riñón bueno, ya empieza también. Y como no se puede operar, porque no tiene, digamos, el conducto muy pequeño, hay que operarlo, hay que pincharlo. O sea, que tiene los dos riñones, los tocados. Mero que lo operaron hace un año, ha vuelto otra vez. Ay, pobre. Un beso, cariño mío. Un besito, mi amor. 8, 0, 6, 5, 2, 6, 0, 0, 0, 9, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 0, 0. Un beso, cariño mío. Un beso, cariño mío. Un beso, cariño mío. Hola, buenos días. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Cáncer. Cáncer. Sí, cáncer. Dime, ¿qué quieres saber? Es para saber si la relación que tengo con Leo tiene futuro. Cáncer y Leo tienen futuro como pareja. Cáncer y Leo tienen futuro como pareja. Cáncer y Leo tienen futuro como pareja. Ahora mismo, ¿esto está cortado? ¿Estáis juntos? ¿Estáis juntos? Tenemos... No, juntos no. Ah. O sea, tenemos una relación muy continua, pero... Futuro no será tu pareja definitiva, ¿eh? Es que yo nos veo viviendo juntos. ¿No vivís juntos, a que no? No. Claro, me sale uno rotundo. Me sale... Es que sois la noche y el día. No tiene nada que ver una persona con la otra. Ahora, me dicen que tú sí que estás muy, muy enamorado de esta persona. Y esta persona está, pero no está por ti, totalmente. ¿Qué relación tenéis, cielo? No, una relación buena. ¿Buena para ti cuál es? Bueno, nos vemos muy a menudo. Hay que os veis muy a menudo, pero vamos, ¿os veis como amigos? ¿Os veis como pareja? ¿Como las dos cosas? Sí, sí. Porque yo te veo a ti muy entusiasmado, muy... Que quieres mucho a esta persona, pero esta persona la veo muy complicada, muy difícil. La veo que... Futuro, yo no te veo futuro con esta persona como una pareja fija y estable. ¿Cuánto tiempo lleváis? Tres años. Pues fija y estable yo no la veo, cielo. No sé si porque aquí también me sale como que ya tiene otra situación de vida y como que vive con otra persona o como que aquí hay un futuro, no sé. No, no, no vive con otra persona. ¿Vive sola? Yo no lo veo, yo veo aquí... Yo vive con otra persona, su hija, pero nada más. Ah, vale, bueno, pues que vive con otra persona. Yo no te he dicho que sea una pareja, sino que vive con otra persona y como que es muy importante para ella la otra persona. Claro, sí, sí. Futuro como pareja es que no me sale ni una boca arriba, ¿eh? No, bueno, lo que te dure. Pero yo no lo veo como una pareja fija y estable y una relación. No, no la veo, cariño. Pero bueno, si llevas tres años y llevas tres años yendo de vez en cuando, pero no vivís ni nada juntos. No, no, no vivimos juntos. ¿Por qué? No, precisamente por la hija. Por lo que te he dicho de la tercera persona. Claro, por lo que te he dicho de la tercera persona, te he dicho que raro, porque yo a ella la veo como muy enganchada a una tercera persona, ¿sabes lo que te he dicho? Ya, ya. Claro, si es por ella. Futuro no tienes, ¿eh? Lo que pasa es que a ti sí que te veo muy enamorado y muy ilusionado con ella. ¿Y de la salud? A ver, cáncer, el problema de salud que tiene realmente es grave. Cáncer, el problema de salud que tiene realmente es grave. Cáncer, el problema de salud que tiene realmente es grave. Me dicen las cartas que te tienes que cuidar, tu parte más delicada va a ser el corazón. No sé si ya has tenido algún susto o te ha dado algo o alguna cosa en pasado. No, nunca. Pero tu parte más delicada es el corazón, ¿vale? Puede ser que tengas, ¿cómo tienes la tensión? Bien. No tomas pastillas ni nada, ¿no? No, no. Pues tu parte más delicada en futuro será el corazón, míralo, te vuelve a salir. Tu parte sentimental y es la parte más delicada. Que si tienes problemas graves, me dicen las cartas que vas a hacerte una revisión de algo que te viene en futuro. Te veo que estás muy bajito de ánimo. Te veo como si hubieras tenido, ¿te has hecho algún problema de huesos en pasado? Sí. Te veo como si en pasado te hubieras hecho algo de huesos que no te lo has curado bien. Y que si es grave, no. Pero que la parte más delicada tuya o lo que más te vas a tener que preocupar en futuro es el corazón. A esta, la pareja que tienes, por parte de ella hay un familiar que tiene un problema de salud oculto. Sí. ¿Lo sabes? Sí, sí que lo sé. Vale. Y a ti es que te sigo viendo muy enamorado de esta persona, pero esta persona o es muy cómoda o no quiere problemas. Aunque sigas con ella, aunque sigas con ella como pareja, ¿sabes lo que te digo? Ya. Y la parte más delicada tuya, porque eres una persona muy sensible y muy emocional, y es el corazón. No significa que tengas problemas ahora de corazón, sino que en futuro puedes... ¿En tu familia ha habido gente con problemas de corazón? No, tampoco. Tampoco. ¿Y la circulación cómo la tienes? Bueno, de hogar. Ahí es donde es el corazón. Porque al cerrar las cartas me ha salido eso. Un beso, corazón mío. Un beso. A ti, hasta mañana. Me dicen que ya era la última llamada, que ya nos queda nada, cuatro segunditos para despedirme de todos vosotros, que mañana estaré de nuevo aquí a las 10 de la noche. Bueno, mañana hoy estaré de nuevo aquí a las 10 de la noche con todos vosotros. Para si queréis seguir llamando, mañana a las 10 de la noche estaré aquí con todos vosotros esperando vuestras llamadas. Hasta mañana. Un beso muy fuerte. La noche de presenta... presenta... un programa de... videncia del horóscopo. La noche en D Astrología Dano La noche en D La noche en D presenta Un programa de Videncia Horóscopo La noche en D Astrología Tarot La noche en D